Muy buenos días, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta y última charla de nuestro webinar internacional CRIAM 2021. En estas últimas semanas hemos tratado algunos temas como la desalación de agua de mar, hidrotecnologías ancestrales y el reuso de agua en la minería. La escasez de agua agravada por el cambio climático es un problema preocupante en todo el mundo. Su impacto en los ecosistemas acuáticos se combina con otros factores estresantes como la contaminación química, con el resultado de riesgos ecológicos exacerbados. En particular, hoy hablaremos sobre sequía y calidad de agua, exposición que estará a cargo del doctor Marco Biggi. Él es profesor de ecología, ecología aplicada y ecotoxicología de la Universidad Milano Bicoca, jubilado en 2015. Hasta junio de 2020 fue responsable del grupo de investigación de ecotoxicología del Instituto IMDEA Agua en España, donde ahora es investigador vinculado. En 2018 obtuvo el premio de educación ambiental de CETAC. Doctor Biggi, bienvenido al webinar internacional CRIAM. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Buenos días y gracias por invitarme a tener esta presentación. Podemos condivider la pantalla. Vamos a estar con eso en unos segundos, doctor Biggi, porque también quiero darle la bienvenida al doctor Ricardo Barra, investigador principal de CRIAM, quien será el encargado de las primeras preguntas y comentarios al término de su presentación. Doctor Barra, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Muy buenos días, Constanza, y agradecimiento, por cierto, a Marco por acompañarnos hoy día y a todos los espectadores, digamos, que van a disfrutar de esta interesante conversación y problema que estamos enfrentando como país hoy día. Así que muchas gracias. Bueno, ya quienes están siguiendo la transmisión, les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat, porque al finalizar la exposición del doctor Biggi, vamos a estar respondiendo a todas esas consultas. Ahora sí, doctor Biggi, lo invito a que pueda compartir su pantalla e iniciar la presentación de esta charla. Gracias. Bien, como decía Constanza, vamos a hablar de los problemas de la sequía y de la contaminación química en los ecosistema acuático. El problema de la sequía y la distribución de territorios áridos y semiáridos a nivel global es un problema muy grande, no solo en la región tropical, también en área temperada, también en área temperada y también temperada fría, como se puede ver en esta, en esta, en esta, en esta slide. Hay área muy árida también en el centro de Asia, donde hay desertos, desertos, desertos que son desertos de grande extensión. También en Chile, en particular en la parte del norte, hay problemas de sequía y de arididad. El problema puede ser también aumentado del cambio climático. En la próxima slide, en esta slide hay una, una previsión por el, eh, dos mil cuarenta de la distribución de la, de los, de la, de los problemas de estrés hídrico en los diferentes, en diferentes países. Más o menos parece que la mitad del, del, de los países del mundo puede ser interesado a problemas de estrés hídrico. Y el Chile aparece un problema de, como un problema de, como una, 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 un área de, de problemas alto o muy alto en este, en este sentido. Y hay que tener en cuenta que la escasez de agua no es solo una consecuencia de la sequía. El problema puede ser también incrementado, ¿da?, actividades humanas que, que utilizan una gran cantidad de agua y determinan una, una disponibilidad de agua menor en ríos y lagos. Estas actividades son, por ejemplo, la presa para la producción de energía hidroeléctrica, eh, los usos para, para riego en la agricultura, que utilizan una cantidad enorme de agua. Eh, eh, de eso puede, puede determinar problemas de escasez de agua, eh, con consecuencias ambientales muy importantes, eh, eh, más o menos en todo el mundo. En la, en la, en las regiones donde hay, eh, una escasez clima, de por problema climático, ma' también en otra, en otra, en otra región. Eh, la escasez de agua puede determinar problemas, eh, eh, sobre todo, eh, considerando, eh, la reducción del hábitat. Esto, por ejemplo, es un río, eh, con agua a nivel, a nivel máximo y con agua a nivel muy bajo. Toda esta parte del, 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 del río, del hábitat, es, eh, completamente árida y no puede, eh, contener, eh, eh, organismos acuáticos. Además, eh, la combinación de sequía, de escasez de agua con otros factores de, 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 estrés puede determinar problemas enormes. Eh, en particular, la contaminación química puede determinar efecto combinado con consecuencia muy, muy grave para los ecosistemas acuáticos. En zona muy poblada, esta combinación entre la escasez de agua y la contaminación puede determinar situaciones dramáticas. Aquí hay un ejemplo, el ejemplo del río Manzanares. El río Manzanares es el río de Madrid. Madrid es una ciudad de más o menos 3 millones de habitantes en una región semiárida. La región de la España central es una región bastante árida. Y abajo de la ciudad de Madrid, en verano, cuando la escasez de agua es máxima, más que el 90% de la agua del río Manzanares es agua residual. Que viene de las diferentes depuradoras de las depuradoras de la ciudad de Madrid. Y esto significa que el agua del río está muy contaminada. Muy contaminada y es también inhabitable para la vida acuática. Hay que tener en cuenta que esto también significa que la depuradora no funciona muy bien. Porque si con una depuración perfectamente eficiente, también un agua residual debería permitir la vida acuática. Pero, como todos saben, esto no siempre es posible. Y por esto la contaminación del río Manzanares bajo de la ciudad de Madrid es enorme. Esta es una situación común a muchas grandes ciudades del mundo, en particular en áreas semiáridas o con problemas naturales de sequía. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación sobre los usos del agua? Tenemos consecuencias directas de la sequía, que es la reducción del hábitat para la vida acuática, la reducción del caudal y de la velocidad de agua, que determina también una alteración del sistema y una alteración de la comunidad acuática, un aumento de la temperatura que comporta una reducción del oxígeno disuelto, problemas de eutrofización. También la contaminación tiene problemas directos, contaminación orgánica de agua residual urbana, por ejemplo, y déficit de oxígeno, una contaminación de nutrientes que produce eutroficación, una contaminación de sustancias peligrosas, potencialmente tóxica, y un efecto de toxicidad sobre la comunidad acuática. Los dos efectos se pueden combinar y determinan efecto combinado con la reducción de la dilución con la escasez de agua aumenta la concentración de contaminantes, y eso significa que aumenta también el riesgo de todos los contaminantes químicos. Hay una reducción de la capacidad de degradación, una reducción de la renovación de agua, y esto significa la posibilidad de limpiar, de recambiar agua, y de obtener un sistema más limpio. Y si vamos a ver los efectos combinados, podemos ver este esquema. Este es un esquema muy complicado. Muy complicado, pero ahora podemos verlo paso por paso para comprender exactamente qué significa. Estas son todas las variables físico-químicas que pueden ser afectadas para la sequía, para la escasez de agua, y son los procesos que pueden influir sobre la presencia de contaminantes, y que pueden aumentar o disminuir la exposición a contaminantes químicos. En esta figura, más significa una influencia positiva sobre una variable, menos una influencia negativa. Y más o menos puede ser una influencia variable en función del proceso cíclico. Y la frecha continua como esta son las relaciones directas, y la frecha de este tipo son las relaciones indirectas. Vamos a ver en detalle qué puede ocurrir. La sequía determina una reducción del nivel de agua o de la cantidad de agua, del nivel de agua. Esto determina una reducción de la capacidad de dilución, un incremento de la temperatura, una reducción de la turbididad, porque si el agua corre más lenta, si no es muy turbulenta, la turbididad se reduce. Esto puede aumentar la disponibilidad de luz. Y esta disponibilidad de luz puede ser también aumentada, da la reducción del nivel del agua. Todo esto va a influir sobre otro parámetro. Un incremento, un aumento de la temperatura puede incrementar, puede aumentar la actividad metabólica, pero puede disminuir el oxígeno disuelto. De otra parte, un aumento de la actividad metabólica puede también determinar una disminución del oxígeno disuelto. La disponibilidad de luz puede aumentar el crecimiento de las algas y también puede aumentar la fotolisis, los efectos de fotolisis de la sustancia química. Y el crecimiento de las algas puede determinar un efecto sobre el oxígeno que es en función del ciclo, del ciclo de noche y día. En el día, cuando hay productividad primaria y fotosíntesis, eso determina un aumento del oxígeno. Pero en la noche, cuando hay consumo y no hay fotosíntesis, determina una reducción del oxígeno disuelto. La capacidad de dilución, la reducida capacidad de dilución, determina en los ríos y en los lagos un aumento directo de la exposición de sustancia química. Y el pH, el pH es afectado de la fotosíntesis y de la cantidad de oxígeno disuelto. Y también esto puede ser determinado, puede ocurrir un incremento de pH en el día cuando hay una actividad fotosintética o una reducción de pH en la noche cuando no hay actividad fotosintética y consumo de oxígeno. Esto puede tener un efecto importante sobre el absorbimiento de sustancia química, por ejemplo, sobre el sedimento. Puede ser reducida con un aumento del pH, la sustancia puede ser menos absorbida. Con una reducción del pH, no, perdona, con un pH ácido, con un pH bajo, la sustancia aumenta la desorción de la sustancia. Con un pH básico alto, aumenta la absorción de la sustancia. Y eso tiene un efecto directo también sobre la exposición. Después hay el problema de fotolisi, que también tiene un efecto directo, tiene un efecto directo de reducción de la exposición de una sustancia porque incrementa la degradación. Da esta parte otro efecto de la velocidad de la corriente. Esto se puede aplicar solo en los ríos. La reducción de la velocidad de corriente determina un aumento del tiempo de contacto, perdona, un incremento de la deposición de materia orgánica y un aumento de la capacidad de secuestración de la sustancia, que determina una reducción de la exposición. Todo esto en el comparto agua. Vamos a ver qué pasa en el comparto sedimiento. Y en el comparto sedimiento hay un ciclo de humido y seco. Y en una situación de humedad hay sedimento humido. Y esto determina un incremento de la actividad microbiana, un aumento de la turbididad, una remobilización de la sustancia, una aeración y oxidación de los sedimentos. Y esto va a aumentar el potencial redox. La remobilización de la compuesto va a aumentar también la exposición de la sustancia. La fotolisis se reduce con la turbididad. Y todo esto puede haber efecto combinado. Algunos de reducción, algunos de aumento de la exposición. De la otra parte, en condición seca, los sedimentos son secos y esto determina una reducción de la volatilización y un aumento de la absorción de la sustancia química con efectos que pueden ser de aumento de la exposición, en este caso, y de disminución de la exposición, en este caso. Como podéis ver, la combinación, los efectos que pueden ser determinados a este ciclo de sequía y de humedad son extremamente complejos y pueden afectar enormemente la exposición a los contaminantes químicos. ¿Qué puede ocurrir a la comunidad biológica en una situación de este tipo? Aquí podemos ver un ciclo. Un ciclo da una situación original de nivel de agua elevado hasta a un nivel de sequía más o menos total y después nuevamente a un ciclo de nivel alto del agua. Y en este caso hay también un ciclo de la comunidad biológica porque en este caso hay la comunidad de referencia, la comunidad normal con una biodiversidad bastante alta, con un nivel de abundancia de organismos que es bastante alta. Con la reducción del flujo en un primer momento, en una fase intermedia, hay algunos cambios en la comunidad, pero hay una reducción del hábitat que es moderada, hay algunos cambios físico-químicos, pero no son muy fuertes en esta fase y la comunidad puede continuar más o menos sin grandes cambios. En esta situación, pero, hay un cambiamiento más drástico de las condiciones. Hay un cambiamiento, una contracción muy fuerte del hábitat, hay condición físico-química que son completamente alteradas, lo hemos visto en la slide precedente. Esto significa que hay cambio más fuerte, más drástico en la estructura de la comunidad. En particular, se reduce drásticamente la biodiversidad, pero no se reduce la densidad de organismos, porque hay menos especies diferentes, pero las que sobreviven pueden aumentar de número, porque no tienen competición, tienen menos prevención, y por eso hay un cambio drástico de la estructura de la comunidad, con interacciones muy fuertes, interspecíficas, entre las pocas especies que han sobrevivido. En la situación extrema, de extrema sequía, el hábitat prácticamente desaparece, se reduce drásticamente la biodiversidad, pero también la abundancia. En esta situación, solo los estadios resistentes, los estadios resistentes a la sequía pueden resistir. En la fase sucesiva hay una fase de recupero, pero esta recuperación no puede restaurar una comunidad, la misma comunidad que había en la fase original. ¿Por qué? Porque aquí había estadios resistentes, huevos, larvas, que son resistentes a la sequía. Estas son las primeras que van a colonizar esta nueva situación. También, pero aquí hay una situación extrema, con un hábitat bastante reducido, también si la condición también físico-química se están recuperando. Aquí se va a conseguir un recupero parcial de las comunidades originales, la biodiversidad aumenta, la abundancia va a reducirse un poco con el aumento de la biodiversidad, y al final tenemos un recupero de las condiciones físico-químicas originales. La comunidad es nuevamente una comunidad bastante biodiversa, pero en muchos casos no es la misma que había aquí, porque muchas veces han desaparecido en esta fase y pueden necesitar más tiempo para el recupero completo de la comunidad. Para clasificar las comunidades es muy importante, para comprender la característica de las comunidades biológicas en esta condición, es importante una clasificación funcional. ¿Qué significa una clasificación funcional? Los enfoques tradicionales se basan sobre la taxonomía. Taxonomía significa que tenemos que clasificar los organismos, dar un nombre a los organismos, y esta es una actividad muy compleja, que necesita especialistas de taxonomía, y necesita mucho tiempo, y en muchos casos nos da bastante información sobre la estructura funcional de la comunidad, porque tenemos nombres de organismos. Este nombre nos explica cuál es la importancia ecológica de estos organismos. Ahora se está desarrollando una clasificación que se basa sobre rasgos funcionales, que se llaman los traits en inglés, en lugar de la taxonomía. Esto significa que los organismos no son clasificados con un nombre, mas son clasificados con características, características que pueden ser características morfológicas, característica fisiológica, ecológica, y esto nos da una idea más importante de un punto de vista ecológico de lo que significan los diferentes organismos, de la importancia que tienen en una comunidad, cuál es el valor ecológico de estos organismos. En práctica, esto es bastante complicado. ¿Bastante complicado por qué? Porque faltan muchos datos. No tenemos toda la información necesaria para esta clasificación funcional. También, si se está desarrollando mucho en los últimos años, se ha muy desarrollado este enfoque. Pero para los detalles de la caracterización anatómica y también por traits, por patrones fisiológicos, metabólicos, esto es bastante difícil. Pero vamos a intentar ver cómo se puede aplicar en estos casos. ¿Cuáles son los traits que permiten una resistencia al estrés? Al estrés de sequía, al estrés de contaminación. Característica morfológica. Vamos a mirar solo alguna característica muy grande, muy importante. No vamos en detalle. Pero a un tamaño pequeño puede ser útil para resistir a la sequía, porque hay una alta relación entre superficie y volumen. Eso significa que es más fácil tomar el oxígeno, por ejemplo. Esto significa que los sistemas respiratorios son más eficientes. Algunos organismos, algún organismo acuático, que pueden tener también respiración aérea, son muy favoritos en esta situación. Tienen muchas ventajas. Un otro aspecto importante son los traits reproductivos. Como hemos visto en una slide precedente, huevos y larvas que pueden resistir a la desecación, a la sequía, son una característica extremamente importante. Una alta capacidad de recolonización, que significa también una alta capacidad reproductiva, es un factor importante. Y también puede ser interesante tener formas intermedia terrestres que pueden sobrevivir a la sequía y permitir la recolonización del ambiente acuático. Para la contaminación es diferente, porque, por ejemplo, es más favorable un tamaño grande, una forma compacta, con una baja relación entre superficie y volumen, que determina una menor capacidad de absorbir los contaminantes. Característica metabólica y fisiológica pueden ser la resistencia específica a mecanismo de acción, pero también característica más genérica. Una simplicidad de estructura es una ventaja. Puedo hacer un ejemplo, vamos a ver un ejemplo después. La simplicidad de estructura, en general, es una ventaja. En este caso, hay que haber huevos y larvas resistentes, pero no resistentes a la sequía, resistentes a la toxicidad. Una otra ventaja es el nivel trófico bajo. Un nivel trófico alto, un predador, es más vulnerable que un filtrador, por ejemplo. Mucho de esta característica favorecen a los invertebrados. No todas, no todas, pero muchas de esta característica. Por muchos aspectos, los vertebrados son más vulnerables, especialmente al estreside. Vamos a ver dos ejemplos de larvas de insectos. Los quiranómidos, tienes un tamaño pequeño, tiene una eficiencia respiratoria, porque tienen hemoglobina como pigmento respiratorio, que es muy eficiente. Tiene un nivel trófico bajo, son filtradores. Tienen una simplicidad fisiológica y de comportamiento. Tienen estructura de órganos muy sencilla, muy simple. Tienen una capacidad reproductiva muy alta y una capacidad para tolerar la deshidratación y la alta temperatura. Tienen características como la anidrobiosis o la criptobiosis. Significa que tienen forma resistente, que pueden sobrevivir en la sequía. Esta es un perloideo, que tiene un tamaño grande, para ser una larva de insecto. Un alto nivel trófico, es un predador. Tiene una grande complejidad fisiológica y de comportamiento. Por ejemplo, tiene un sistema nervoso muy complejo en comparación con esto. Y por esto puede ser más afectado de contaminantes que afectan el sistema nervoso, como los órganos fosfóricos. No tienen ninguna forma resistente, ni de adultos, ni de larvas, ni de huevos. Y por esto es una forma extremamente vulnerable. Esto es más resistente y esto es más vulnerable. Un último argumento que quería ver es el problema de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas. Y hay cuatro diferentes categorías. Los servicios de acusición, como la provisión de recursos, agua potable, por ejemplo. Los servicios regulatorios, que significa control de los procesos ambientales. Como el control del clima. Los servicios de apoyo, como la contribución en el ciclo de nutrientes. Y al final hay también servicios culturales. Los efectos estéticos, recreativos, que puede dar un ambiente bonito, que nos gusta verlo. Y el agua puede proporcionar servicios ecosistémicos esenciales en todos los sectores. Y todo esto puede ser gravemente dañado para los dos efectos de sequía y de contaminación. La última slide. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Hay factores exógenos que son el crecimiento económico, la industrialización, la urbanización, el crecimiento de la población, y los aspectos naturales, que el cambio de clima, que no es tan natural, es también producido por el hombre. Y todo esto puede determinar una necesidad de agua para diferentes actividades, la posibilidad de aprovisionamiento de agua y la necesidad de un control de la calidad y de la cantidad del agua. Y todo esto puede ser impactado de las características que pueden ser impactadas de la sequía y la contaminación. Y hay que intervenir a diferentes niveles. A nivel de organización de la sociedad civil, a nivel legal, a nivel de instrumento político y a nivel institucional. Y con esta estructura, con esta herramienta, hay que buscar la solución técnica para el control de la calidad y de la cantidad de agua. Creo que el tiempo es terminado y gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Biggi, por su presentación. Un excelente tema, muy contingente también por lo demás. Y ahora quiero dar el espacio, antes de pasar a las preguntas del público, al doctor Ricardo Barra, para que pueda hacer sus comentarios de la presentación que acabamos de ver. Sí. Primero que nada, agradecer, Marco, la exposición muy didáctica, muy clara, de los efectos que tiene la sequía. Por un lado, sobre la exposición que tienen los organismos a contaminantes ambientales. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo esto impacta también a la biodiversidad acuática, que permite también que un ecosistema acuático nos pueda entregar los servicios que nos presta y que describías tú muy bien al final de la exposición. La primera pregunta que tengo es ¿por qué siempre cuando hay un tema de sequía? Nosotros en Chile estamos experimentando una, le hemos denominado mega sequía, o sea, más de una década ya de reducción de la disponibilidad de agua y que también nos está trayendo algunos problemas bastante serios con la calidad. Siempre la cantidad predomina, digamos, en la preocupación por estos procesos de sequía por sobre la calidad y el punto que nos indicas tú es fundamental, ¿no es cierto?, para tener una visión más integrada del impacto que tiene la sequía. Pero quería comenzar con una pequeña reflexión sobre el concepto de sequía porque en realidad cuando uno habla de sequía lo que al ciudadano común se le viene a la cabeza es que va a llegar un momento en que esto se va a acabar. Es decir, es como la pandemia, ¿no? Es decir, la sequía va a pasar y vamos a tener las condiciones que teníamos antes de la sequía. Pero parece ser que en el escenario de cambio climático que tenemos hoy día ese no es lo más probable que va a ocurrir, ¿no es cierto? Sino que prácticamente vamos a experimentar los cambios que tú nos describías en el tiempo a una condición que ya no va a ser la misma que teníamos antes de que comenzáramos la sequía. Entonces, mi pregunta es ¿cómo nosotros nos podemos adaptar ahora, adaptar desde el punto de vista de la sociedad para conservar estos importantes ecosistemas acuáticos, digamos, y preservar los servicios que estos ecosistemas nos dan para nuestro bienestar en este escenario crítico que sabemos que vamos a tener menos agua, que probablemente los daños a la biodiversidad, algunos de ellos van a ser irreversibles ya, ¿cómo nos podemos ir adaptando a este nuevo escenario, Marco? Yo creo que por el problema de la sequía no podemos hacer nada en el corto plazo, no podemos hacer nada en el corto plazo, porque esto con el problema del cambio climático se puede resolver solo en un largo, larguísimo plazo, haciendo todo lo que se puede hacer para frenar, para reducir este cambio climático, pero no hay una solución en el corto plazo. Lo que podemos hacer es intervenir sobre los otros factores de estrés. Si no podemos reducir la sequía, podemos intentar reducir la contaminación. Por lo menos esto elimina los problemas combinados, pero también como he visto en el ejemplo que he mostrado de la ciudad de Madrid. Si tenemos el 90% del agua de un río que es agua residual tratada, hay que tratarla bien. Hay que tener un agua tratada que sea compatible con la vida acuática, porque si tenemos un agua tratada que tiene una cantidad de sustancia orgánica que no es que debería ser en una descarga. Una planta de depuración tiene que funcionar bien. Si funciona bien, el agua que sale no será perfecta, no será perfecta, pero puede consentir la vida acuática. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Como decía, lo que se puede hacer en el corto plazo es intentar reducir los otros factores de estrés si no podemos reducir la sequía. La sequía es una idea estratégica, pero para las futuras generaciones, yo creo. Marco, cuando ocurren estos fenómenos de sequía, la sociedad en general y nos está ocurriendo acá en Chile, empezamos a mirar a las aguas subterráneas, pero todos sabemos que hay una relación entre aguas superficiales y aguas subterráneas, porque la poca agua que queda en los ríos finalmente es agua que proviene, en términos naturales, más allá de las descargas que hay de aguas residuales, proviene del agua subterránea que va alimentando a los ríos en los periodos de estrés, de falta de precipitaciones o de aporte. Esta relación entre aguas subterráneas y aguas superficial, digamos, genera que probablemente el vaciamiento de las aguas subterráneas y por lo tanto la protección que tenemos que hacer en el agua subterránea también puede ser relevante para el control de los impactos adversos que tiene la reducción del agua en la cuenca, por ejemplo, en una cuenca. es natural. El agua subterránea tiene un valor enorme en este esquema y por esto hay que no contaminarla, hay que no contaminarla, también teniendo en cuenta que el tiempo para recuperar un agua subterránea es enormemente más largo. un río si se interrumpe la contaminación se puede recuperar en un tiempo relativamente corto, relativamente, pero un agua subterránea está contaminada, necesita un tiempo enorme para recuperarse y por esto el agua subterránea tiene que ser protegida en una manera más fuerte posible, tiene que ser que no ser contaminada, en algunos casos hay muchos ejemplos de contaminación también de agua subterránea, eso sería una tragedia. Sí, bueno, eso lo estamos empezando a experimentar incluso en nuestra región, digamos, aguas subterráneas que empiezan a observar evidencia de deterioro en su calidad. Marco, tú muy bien decías que hay soluciones a corto plazo, a larga plazo, la solución a corto plazo quizás, como tú muy bien decías, está en los cambios tecnológicos, ¿ya? Pero esos cambios tecnológicos a veces enfrentan resistencia, resistencia porque significa, por ejemplo, para los sectores productivos implementar nuevos sistemas de tratamiento, tratamientos más caros, etcétera. ¿Tú qué le dirías, digamos, a aquellos que no quieren ir avanzando en la vanguardia de los tratamientos tecnológicos para la protección de los ecosistemas? Yo creo que hay que tener en cuenta que algunas cosas no tienen precio, no tienen precio porque los recursos naturales son la base, son un daño al medio ambiente, a los ríos, a los lagos, al agua. El agua es el recurso más importante que tenemos para la vida, para alguna vez parece que esto creo que ha cambiado, por lo menos en muchos países del mundo ha cambiado bastante. El concepto que la protección del medio ambiente no es un lujo, no es un lujo, es una necesidad, es una necesidad absoluta. hay que cambiar la mentalidad de la gente que en parte está cambiando, en parte está cambiando, hay que insistir en esto, hay que tener en cuenta que este no es un lujo, es una necesidad que no tiene precio y no hay duda que otra cosa importante, otra cosa importante es que yo creo que la prevención va a gastar menos de la cura, hay que intentar de aplicar todo lo que se puede para hacer una prevención, la cura puede ser más cara y más difícil de la prevención. Exactamente, Marco, y una pregunta final porque yo entiendo que hay preguntas también de los asistentes al webinar, pero el incorporar los rasgos funcionales en la evaluación del impacto que tienen la disminución de la cantidad de agua que hay en un ecosistema como un río o un lago, tú decías que hay pocos datos todavía como para validar el uso de estos rasgos funcionales y que nos pudiesen ayudar a entender los cambios en la biodiversidad que están ocurriendo ya en estos sistemas impactados por la sequía. En Europa ustedes han ido avanzando en esa dirección considerando la directiva Marco, ya se están implementando sistemas de control, monitoreo, utilizando rasgos funcionales. Hay muchos estudios en este sentido y la idea de la ¿cómo se llama? El Trade-Based Risk Assessment, la estima de riesgo que se basa no sobre una taxonomía más sobre la característica de la comunidad. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, pero es una disciplina que está creciendo, está creciendo mucho en los últimos años, ha crecido mucho y es algo muy interesante. en la presentación indicaba que claro, la taxonomía que es bien importante, o fue importante, requiere también mucho tiempo, hay, digamos, en Chile, por ejemplo, una de las crisis que estamos enfrentando es la ausencia de taxónomos, ya quedan muy pocos personas entrenadas en taxonomía y que sean capaces de identificar las especies en los ecosistemas acuáticos, de manera que aquí aparece una interesante alternativa para los que nos están escuchando y viendo esta mañana acá en Concepción, en Chile, sobre estrategias alternativas de evaluar los impactos que tiene la descarga y la escasez hídrica en la biodiversidad. Muy interesante lo que estaban conversando, vamos a pasar ahora a algunas preguntas y comentarios del público que nos han dejado, muchos de ellos felicitando la charla, dando las gracias por esta tremenda ponencia, también hemos recibido saludos desde el norte de nuestro país, contándonos que ha estado muy interesante esta ponencia. La primera pregunta que le quiero hacer acá viene también con un saludo de felicitación y el doctor Ricardo Figueroa que es investigador también de nuestro centro nos dice ¿podría señalar la importancia de estudiar ríos intermitentes en relación a la sequía? Sí, 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 el problema de los ríos intermitentes es un problema por ejemplo que hay mucha gente que lo estudia también en España porque España es un país que por lo menos en el sur y en el centro es un país árido y hay mucho río intermitente hay muchos estudios en este sentido y el problema es muy interesante porque la comunidad biológica tiene que recuperarse en general en los ríos intermitentes hay una comunidad que tiene mucha característica de adaptación a esto como como estructura de resistencia por los periodos de sequía extremo es un caso particular de este estudio de sequía que es muy interesante en algunas partes del mundo porque hay muchísimo de estos ríos y lo más probable también Marco es que estos tipos de sistemas van a ser más frecuentes los ríos que se van a secar por un periodo de no hay duda y nosotros acá sobre todo los sistemas costeros en la región del 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 biobío digamos tenemos varios ejemplos ya de ríos que definitivamente de ríos permanentes se están transformando en ríos intermitentes sí sí muchas gracias por esa respuesta vamos a pasar a una siguiente pregunta nos dicen especialmente en zonas donde además de sequía hay problemas de gestión del recurso hídrico cómo se puede procurar un manejo sostenible del agua hay hay algunos alguna herramienta norma legislativa de ley por ejemplo el concepto del caudal mínimo aceptable yo no sé no sé si también en Chile hay alguna ley que que indica esto en Europa hay esto es establecido para la ley hay alguna característica en función de los tipos de río del tipo de uso hay un caudal mínimo aceptable esto es muy importante sobre todo con uso del agua como lo que decía el uso hidroeléctrico el uso agrícola cuando hay un uso de recursos se puede usar pero hay que mantener por lo menos este caudal mínimo aceptable y no es fácil determinar de un punto de vista ecológico en los diferentes tipos de río de cuál es el caudal mínimo aceptable hay reglas que pueden ser válidas por Europa y pueden no ser válidas por América Latina hay que hacer estudio para determinar algunos conceptos científicos con un fundamento científico para determinar cuál es el caudal mínimo aceptable para el uso del agua si quizá indicar que en Chile efectivamente existe digamos el caudal mínimo ecológico que se denomina pero bajo un concepto yo diría todavía demasiado hidrológico y no tanto ecosistémico como el que ustedes tienen allá en Europa de manera que la mirada seguramente es algo diferente y probablemente en Chile vamos a tener que ir avanzando un poco más en una determinación más ecológica del caudal mínimo de mantener un poco la funcionalidad del ecosistema como tal cuando disminuye los volúmenes de agua disponible en los ríos claro ahí tenemos un tremendo desafío todavía por delante quiero seguir con la siguiente pregunta porque nos dicen ¿qué contaminantes tienen mayor movilidad entre aguas subterráneas y superficiales? Materia orgánica nutrientes nitrógeno y fósforo sulfatos o trialometanos por nombrar algunos eso significa cuáles son los contaminantes que pueden bajar hasta al agua subterránea por ejemplo si hablamos de sustancia orgánica no sustancia orgánica si hablamos de materia orgánica no de contaminantes de molécula orgánica como contaminante orgánico pesticidas más la materia orgánica está ligada al al suelo no no va a bajar entre los nutrientes como fósforo y nitrógeno el fósforo está ligado al suelo y se mueve con escorrencia superficial el nitrógeno en particular los nitrados los nitrados bajan hasta al agua subterránea entre los contaminantes diferentes como pesticida u otros contaminantes hay que considerarlo caso por caso porque hay algunos contaminantes que están muy ligados al suelo y no se mueven hay otros que son muy móviles y pueden encontrar la agua subterránea hay que considerar caso por caso la característica físico-química pero yo creo que se conoce bastante bien se puede determinar bastante bien si se conocen la característica físico-química si una sustancia tiene la tendencia a bajar al agua subterránea o la tendencia a estar ligada al suelo yo diría agregaría eso marco el tema de los metales en el caso chileno uno de los síntomas que estamos observando sobre todo en zonas donde hay explotación más intensiva de agua subterránea es justamente que empiezan a aparecer trazas de arsénico cadmio y otros metales en estos cuerpos de agua y que causan preocupación pública nos acaba de pasar esta semana en una localidad vecina de concepción un sistema de agua potable rural que trae agua desde agua subterránea los vecinos están muy preocupados porque se encontró niveles de arsénico sobre los niveles permitidos por la norma de agua potable en chile y claro empieza a haber preocupación entonces empieza a haber la pregunta de dónde podían venir estos metales cuáles son las posibles fuentes etcétera en este caso también con los metales es muy importante ver cuál es la forma química porque por el mismo metal hay alguna forma química que son muy móviles y otra que son menos móviles y que se pueden adherir al terreno al suelo pero en general es un problema también en toda la zona de minería puede ser un problema claro todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más y nos dicen el cambio climático es un grave estresor para los ecosistemas dulce acuícolas en ese sentido qué medidas de conservación y restauración podrían implementarse en el territorio para proteger la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce es como decía antes a la pregunta a la primera pregunta de Ricardo yo creo que hay que intervenir sobre los cambios climáticos pero esto no es un intervento de corto plazo no podemos hacer nada que nos da una solución sobre el cambio climático en poco tiempo hay que hay que intervenir con todo lo que se puede pero necesita una voluntad política importante y no todo en el mundo la tienen y esto es el problema más grande en este sentido como decía el problema es teniendo en cuenta que el cambio climático hay y vamos a tenerlo por años y años en el futuro hay que ver cómo se puede intervenir sobre los otros factores de alteración de la biodiversidad acuática los otros los otros tipos de uso de recurso hídrico para mantener lo que se decía antes un nivel mínimo aceptable esto es lo que se puede hacer yo creo que no podemos hacer nada contra el cambio climático sino insistir por la reducción de las emisiones y todo esto pero no es fácil y no es de corto plazo claro tenemos tenemos que esperar un tiempo para ir viendo esos cambios tenemos una última pregunta perdón Constanza pero claro tenemos que esperar pero también tenemos que actuar y ahí Marco indicaba que tiene que haber cierta voluntad política y en Chile el actual sistema de regulación del agua impide alcanzar ese objetivo es decir impide la actual gestión del agua digamos que no está radicada en los territorios sino que es una gestión centralizada basada en derechos privados genera digamos ciertas restricciones para hacer un manejo integrado y por eso no hemos llegado a un acuerdo de política de cuenca en Chile entonces es importante avanzar hacia políticas que permita la gestión del agua en los territorios que permita garantizar que siempre va a haber agua en nuestros sistemas fluviales que permita poner ciertos controles a los efectos de los contaminantes y yo creo que ahí falta una acción más decidida en términos políticos digamos por parte de nuestro de nuestro estado que esperamos va a ir cambiando en función de la discusión que se está dando con la convención constituyente marco que tenemos muchas muchos chilenos tenemos esperanza es que nos va a traer un mejor ojalá un mejor escenario para el país lo espero yo también que como sabes yo quiero mucho el Chile y me gustaría más ver algunos cambios importantes un cambio importante que estamos esperando también que se pueda dar en los próximos meses al menos en este marco legislativo nuevo que vamos a tener prontamente como les comentaba tenemos espacio para una última pregunta y nos dicen ¿es posible controlar de manera más efectiva la contaminación difusa del agua por medio de conservar vegetación nativa en las riberas de los cuerpos de agua sí sí hay 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 muchas posibilidades de interventos de que no sean solamente interventos directos sobre los contaminantes sobre más también en la estructura del ecosistema terrestre el control y un manejo correcto de la vegetación en toda la cuenca puede haber un efecto muy muy importante sobre el transporte de la erosión el transporte de contaminantes esto no hay duda que es un problema importante yo creo que todo esto es un discurso general de manejo de cuencas manejo de cuencas que significa control de la contaminación ma también control de la situación ecológica general de una cuenca y esto es un problema fundamental que puede tener un efecto muy muy importante sobre la calidad de los ríos doctor si quisiera complementar quizás efectivamente yo creo que marco tiene razón en el contexto de una política de cuencas uno podría abordar todos estos escenarios de uso del suelo de la actividad agrícola que se desarrolla de los controles que deberíamos ejercer y por cierto la vegetación riberina juega un rol importante en prevenir la llegada de contaminantes desde el sistema terrestre hacia los ecosistemas acuáticos eso ya es bastante conocido si es nativo mucho mejor por supuesto entonces esta suerte de reconstrucción de las áreas riparinas de los ríos de las áreas costeras de nuestros sistemas fluviales es fundamental para protegernos de la contaminación difusa ya que no tenemos todavía políticas efectivas en Chile para el manejo y control de este tipo de contaminación en este en este sentido la situación en Italia no es muy mejor porque el manejo de cuenca el manejo del territorio en Italia es un desastre eso significa que sobre todo ahora con este cambio climático que alternan periodos de sequía y periodos de lluvia muy fuerte continuamos a tener en los ríos hay periodos de sequía completa hay periodos de aluviones porque el territorio la cuenca no son manejadas y cuando viene la lluvia fuerte hay daños enormes daños enormes determinados del exceso de agua no sin un correcto un manejo correcto y los investigadores los científicos y los geólogos esto lo dicen desde años y años aquí también no hay una voluntad política para intervenir en esto necesita un poco de dinero no mucho un poco no funciona claro esperamos esperamos entonces que prontamente esté la voluntad política también se escuche a la ciencia de una vez por todas y a los distintos territorios con esto terminamos doctor Vicky le quiero dar las gracias por su tremenda presentación por haber contestado las preguntas de nuestro público doctor miren nuestras redes sociales facebook instagram linkedin twitter ahí encontrarán más información del centro los próximos eventos que tenemos programados para este ya segundo semestre del año muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima actividad y gracias por invitarme para mí fue un placer muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana gracias